Hola, hola viajeros, ¿cómo están? El video de hoy yo no lo tenía como tan planeado, sin embargo, entre varios temas que hablamos en el club de lectura de Viajando Entre Letras, esta inquietud por las personas que planeamos nuestras lecturas o que tenemos como un registro de todos los libros que leemos causó, yo no diría que como revuelo, pero sí como inquietud y curiosidad por conocer los métodos y las cosas que realizamos y que nos funcionan para poder seguir leyendo mucho más. Vi bastante interés de parte de muchas personas por conocer los métodos como de los otros y así aplicarlos a su propia vida como lectora. Así que este video se los prometí principalmente a ellos, a los miembros del club de lectura, pero espero que les sirvan a todas las personas que quieran conocer cómo organizo mis lecturas. Espero que pueda ser muy útil para ustedes, que les sirva en su vida cotidiana, que todos nos volvamos lectores empedernidos, que sigamos disfrutando de todas las lecturas maravillosas que tenemos a nuestra disposición. Así que vamos a empezar. Quiero comenzar contándoles por qué organizo mis lecturas, o sea, de dónde nace, cómo está, yo diría, necesidad de hacerlo. Diría que la primera razón es que si no lo hago así, o sea, si yo no planeo mis lecturas, las obligaciones de mi día a día me consumen. Lo he vivido en meses que digo, como bueno, no pasa nada, no voy a planear mis lecturas, como vengan, y termino sin leer ningún libro. Ni siquiera era porque no tuviera el tiempo, ¿saben? Sino porque invertía todo el tiempo libre que tenía en pasármela en redes sociales o en ver cinco capítulos de una serie. En fin, como que no tenerlo escrito y planeado no me daba esa presión que yo necesitaba para hacerle un campo en mi vida, ¿saben? La segunda razón es que soy una persona de listas. Yo siento una satisfacción impresionante al poder como marcar un montón de objetivos, tachar los objetivos que ya cumplí, llenar mi agenda de colores. Me disfruto muchísimo como ese placer visual que me da los objetivos cumplidos. Entonces sí disfruto un montón como de hacer listas, de tener agendas y tener como hay escritos los libros que quiero leer. Me tranquiliza porque sé que todo está como en orden. De hecho, bueno, esto es como uno de los tips o una de las razones más que todo que uno da a la hora como de comenzar a utilizar una agenda. Si quieren como un video de organización o algo así, me cuentan porque sí me lo han pedido por ahí, pero no sé si es un tema que les interese. Pero sí, siento que el poder vaciar la mente y el poder tener todo como súper organizado es una de las ventajas que yo he recibido de poder tener agenda, planeador, Google Calendar, todo esto, pero bueno, será como para otro video. Y la tercera razón es que a mí me motiva un montón tener lecturas en espera. La sensación de saber que hay un título que me está esperando, que está ahí aguardando a ser leído por mí, solo como que me llena demasiado de ilusión. Además de que sé que no voy a gastar tiempo como en revisar en el día a día, en el corre-corre de la vida, qué libro quiero, de qué tengo ganas. Siento como que en este punto de mi vida en el que estoy como con tantas responsabilidades, el disponer un tiempo como a inicio de mes para planear esas lecturas, como que agiliza un montón el proceso y siempre tengo algo que leer. Entonces como que por eso ustedes ven esos resultados y esos números como al final de cada Urapap que me dicen, tú lees rapidísimo. No, es que me organizo muy bien. Ahora les voy a hablar de cinco cosas que hago para organizar mis lecturas. Tengan en cuenta que esto es personal, o sea, es algo que a mí me ha funcionado, que ha sido con prueba y error. Yo he intentado otros métodos, he intentado otras cosas y no me ha funcionado. Entonces espero que puedan como coger lo que sí les funciona de este video y aplicarlo para sus vidas lectoras. Lo primero que hago es que tengo presente los libros que quiero leer. Cada vez que yo veo como un libro que me gusta mucho, ya sea en Instagram, en Blogger o en YouTube, siempre lo guardo en mi lista de To Be Read de Goodreads. Aunque este año me he animado a usar otra aplicación que se llama Handy Library como para los libros puntualmente del 2021, pues porque en Goodreads tengo como más de cinco años de lecturas. Entonces ahí también estoy como guardando los libros que quiero leer, que quiero leer como en un futuro que quisiera leer este año. Entonces ahí los tengo como organizaditos. Y esto me ayuda un montón a la hora como de elegir mis lecturas, o sea, agiliza un montón ese proceso porque ya tengo claro los títulos, como que me llaman mucho la atención. Entonces ya es comenzar a pensar qué género quiero y todo eso. Lo segundo que hago es como una lista general de mis lecturas mensuales. Este es un proceso como que muchas personas se saltan, o sea, como que sí tenemos claro los títulos que queremos leer, o sea, que cheque el primer paso. Pero cuando ponen en papel como quiero leer este libro, este libro, este libro, este libro, siente que se están como presionando. O que se van a frustrar si al final del mes no logran leer todos esos títulos que querían, o que en el mes se va a atravesar otra lectura que quisieran hacer y se sienten como presionados a cumplir los que ya tienen escritos antes de comenzar con otro. Yo tengo dos cosas claras frente a esta lista de lecturas mensuales, que es algo que he ido desarrollando, como les digo, con prueba y error. La primera es que intento ser muy realista con los libros que me propongo, precisamente para no caer como en esta frustración de que no cumplí un objetivo, aunque tampoco es que me dé mucho palo en ese aspecto, pero yo sé que más o menos mi promedio está como en seis lecturas, entonces eso es la cantidad de libros que suelo proponerme. La segunda es que intento que sea una lista de libros variados, que cumpla con los retos en los que me metí, tener en cuenta obviamente las lecturas que forman parte del club de lectura, que forman parte de las lecturas conjuntas, también intentar que sean como géneros muy variados, porque sé que va a llegar un punto del mes en el que voy a necesitar romance o voy a querer leer fantasía, entonces sí, como que me pongo esos seis libros e intento que todos entre ellos sean demasiado variados para yo tener de dónde elegir en cualquier momento del mes. El tercer paso yo siento que ya va a ser como un poquito más rígido, o sea, siento que muchas personas van a decir, no, qué horrible, no disfrutas para nada la lectura, la disfruto y la amo y la adoro y por eso es que intento como implementar todas estas cosas en mi vida porque quiero seguir descubriendo un montón de historias, así que el tercer paso que hago es dividir mis lecturas tanto diario como semanalmente. Lo que a mí me funciona es como asignar las semanas en las que voy a estar leyendo los libros que elegí. Este es el momento como en el que anoto las metas a las que tengo que llegar cada semana de las diferentes actividades que estoy participando. Por ejemplo, en el club de lectura semanalmente tenemos una meta para la discusión que tenemos el fin de semana, entonces ahí lo anoto, como tengo que llegar a tal página. Y además siempre intento como terminar un libro a la semana, o sea, como que esa es mi meta, además de adelantar, digamos, los libros que tengo a largo plazo para todo el mes, para las lecturas conjuntas, para el club de lectura, intento que cada semana logre terminar al menos un libro. Para lograr esto intento también como organizar cuántas páginas tengo que leer diariamente. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las plantillas que les comparto de las lecturas que tenemos en conjunto, siempre pongo como que el aproximado de páginas diarias son tantas, ¿no? Y es que yo siento que cuando vemos esto no parece tan imposible como cumplir con esas metas y decimos como, bueno, si leo media hora diaria voy a lograr como llegar a la meta del día. Entonces siento que son como pasitos chiquitos que no parecen tan complicados y que te pueden motivar mucho más. Yo sé que eso puede ser como muy rígido para muchas personas, pero bueno, eso es lo que a mí me ayuda como para optimizar mi tiempo, aunque si le soy honesta no soy como tan tan estricta con esto. O sea, si hay una semana en la que me dieron ganas de leer romance pero tenía planeado un libro de fantasía, pues los cruzo y ya. O sea, no es como que sea tan poco, tan rígida en esto. Y también he visto que, por ejemplo, si estoy en dos lecturas conjuntas, no me sirve como diariamente leer 10 páginas de este y 10 páginas del otro. Como que me sirve más tomar un día para un libro porque, no sé, como que siento que no estoy avanzando con ninguno. Eso es como otra cosa de la que me he dado cuenta, pues participando en todas estas dinámicas. Entonces ya ven, o sea, como que todo va cambiando y nos toca probar lo que a nosotros nos funciona. Lo otro que hago es registrar mis lecturas ya sea en Goodreads, en alguna aplicación y en mi Excel de reseñas. El hecho de que tenga un canal de YouTube, que tenga una cuenta de Instagram, que tenga un blog literario, hace que mi experiencia lectora haya cambiado un montón. O sea, como que siempre estoy pensando en subrayar las frases, en tener en cuenta mis pensamientos en todo momento para poder hacer las reseñas y los group ups aquí en el canal de YouTube. Para esto sigo usando Goodreads, como les comenté, también estoy utilizando Handy Libreary como con notas un poquito más precisas que ya tienen como spoilers que no puedo poner en Goodreads. Pero adicionar creé como un Excel que me funciona muchísimo a mí porque tiene toda la información que necesito para construir las reseñas del blog. Además, usualmente yo me demoro muchísimo haciendo las reseñas en el blog, porque imagínense, o sea, al mes leo seis libros y al mes salen solamente dos reseñas. Entonces, como que tengo reseñas como es del 2019, entonces como que ese Excel es mi memoria. O sea, como que hay a punto todas las cosas para que no se me olviden y poder como traerles la reseña lo más honesta posible. Además, no sé ustedes, pero a mí me emociona mucho ver como esa barrita de Goodreads subiendo y que estamos logrando el objetivo. Y lo último que hago en cuanto a mis lecturas es leer todos los días. Creo que en este momento de mi vida no puede pasar como un día sin que yo lea algo, o sea, si sean dos páginas, no porque me presione y me obligue a hacerlo, sino porque yo no sé, ya forma parte de mi vida. Yo por eso digo que todos los hábitos, o sea, por ejemplo, en este momento estoy batallando un montón con tener el hábito de hacer ejercicio, por ejemplo, y es difícil cuando tú empiezas. Y así también pasa con la lectura. No es a lo que de la noche a la mañana tú ya digas, oh, soy una lectora que lee diez libros al mes. Tienes que ser intencional desde el principio, tomar la decisión y pues ya llegamos como a este punto, al menos yo llegué a este punto de mi vida en el que ya me hace falta, ¿saben? O sea, me hace falta como estar leyendo todos los días. Así que aprovecho absolutamente todos los breaks que tengo, o sea, así sea como un día súper, súper, súper agitado. Sé que en alguna clase me van a dar diez minutos de receso, así que intento preparar un cafecito y leer algo, ¿saben? Dos páginas, lo que sea, en vez de estar en redes, por ejemplo, porque muchas veces estos tiempos muertos que tenemos los utilizamos es para estar en redes y eso pues no te ayuda en nada. En cambio, pudiste haber avanzado dos páginas en alguna lectura. Entonces, sí, como que estoy aprovechando mucho esos espacios chiquiticos que tengo en medio como de todas las responsabilidades. Y también les he contado en algunos reading blogs y por Instagram que estoy usando como el método de pomodoro cuando tengo más tiempo para leer, cuando dispongo al menos de una horita para leer, que casi siempre es antes de dormir. Para este método descargué como una aplicación que tiene como el cronómetro para los 25 minutos. Es como hacer cuatro pomodoros de 25 minutos y los intervalos pues tú descansas como cinco. Entonces, siento que me ayuda como a enfocarme, ¿saben? Como a no distraerme con las redes sociales y todo esto. Y pues los 25 minutos se pasan así y ya van así un montón. Entonces, no sé, ese método me ha funcionado muchísimo a mí, sobre todo cuando tengo como más tiempo para leer. Entonces, esas son las cinco cosas que yo hago. Claramente hay varias que ustedes no podrían aplicar si, por ejemplo, no tienen un canal de YouTube o un Instagram o un blog. Como que no va, digamos, esa parte ahí. Para terminar el video tengo como tres conclusiones que me gustaría como resaltar. Lo primero es que crees un plan de organización que realmente te dé como paz y tranquilidad. O sea, a mí, por ejemplo, no me da paz tener un montón de libros pendientes y no sacarles el tiempo. O sea, a mí eso como que me estresa mucho. Y por eso es que como que he implementado todas estas cosas. Pero es con esa intención, como que te emociona seguir leyendo, que mejore tu experiencia lectora. Y no como por obligación o por hacer una carrera de cuántos libros estoy leyendo, quiero leer más que esta persona, lo que sea. No. Sino que sea realmente un disfrute, un deleite y que seas feliz con eso. Mi segundo como consejo o conclusión de este video es que no te des tan duro si no cumples tus objetivos. Como les he repetido a lo largo del video, todo es una cuestión de prueba y error. Si en el primer mes tú intentaste, no sé, implementarlo de guardar los libros en Goodreads y no te funcionó, pues no pasa nada. Busca otro método. Conozco muchas personas que el tema como de las aplicaciones no les llama mucho la atención, pero sí de hacer un read journal, de cómo tener una libretica, tenerlo todo ahí. Como que puedes ir intentando muchas cosas hasta que finalmente encuentres como lo que realmente te funcione a ti. Y mi tercera conclusión es que nunca jamás olvides que el propósito de leer es ser felices. Disfrutar la lectura, sea cual sea el método que tú tengas, así no tengas un método. Si así disfrutas la lectura, está súper bien. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme allá abajo en los comentarios si tienen más consejos para que entre todos nos podamos como ayudar. Si ustedes son de organizar sus lecturas, por qué las organizan o si de plano como que no les gusta implementar ninguno de los métodos. Espero que les haya servido todos estos consejos y nos estaremos viendo a través de mis redes sociales. Recuerden que tengo un Instagram en el que estoy como arroba una viajera más uno y ahí subimos foticos todas las semanas. Hacemos dinámicas, encuestas un montón. Así que pueden pasarse por allá para estar más conectados como a tiempo real. También tengo un blog de literatura que se llama como este canal viajando entre letras que actualizo todos los viernes con posts que pueden ser o reseñas o un montón de cosas más. Top 5, top 10. Bueno, allá tienen un montón más de contenido. También tengo otro blog que es de escritura que se llama Grading for Living. Eso lo actualizo cada 15 días los sábados y ahí pueden encontrar textos como poemas, crónicas, reportajes, cuentos. Bueno, y de este blog también tenemos un Instagram en el que estoy como arroba Grading for Living 1 al que les subo como fragmentos de los textos y también les leo algunas partecitas en vídeo. Así que pueden pasarse por allá. Y bueno, tengo Goodreads, Facebook, Twitter y creo que no se me pasa ninguna otra y nos estaremos viendo la próxima. Bueno, yo me voy a almorzar porque el almorzo me está haciendo ojitos hace rato. Yo me voy a dar, cabrón. Si, yo me voy a dar, cabrón. Tranquilo. ¡Perdón! Me voy a dar ya愛. Como Programa para poder apoyar al Y tu ta la mejor�.